¡Hola amigas y amigos! Como todos sabemos, la tercera ley del movimiento de Newton nos dice que cada vez que aplicamos una fuerza sobre un objeto, este objeto aplica una fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario a nosotros. Así que sabiendo eso, les voy a demostrar cómo funciona la propulsión con esta botella y mi bombín. La propulsión es una aceleración que ocurre en un objeto cuando éste expulsa partículas o un material llamado propelente. Imagina que esta botella es un cohete y el aire que está dentro de esta botella es el propelente. Si esta botella es capaz de impulsar el aire que tiene dentro hacia abajo, ese aire va a hacer que la botella se eleve. Y lo vamos a demostrar ahora con el bombín. Tengo mi válvula para poder darle presión a esta botella. Si se fijan, ahora está blanda la botella, pero una vez que le demos presión con el bombín, la botella va a estar dura. Si se fijan, ahora está muy dura la botella, casi no la puedo presionar. Y acá me dice que tengo 20 libras por pulgada. Vamos a darle un poco más. Unas 30 libras por pulgada. Ahora, gracias a nuestro bombín y a esta válvula, nuestra botella está con mucha presión adentro. Eso significa que hay mucho más aire apretado del que hay generalmente. Y al retirar esta válvula, esta presión va a empujar todo ese aire hacia afuera de la botella, lo que por ende va a empujar la botella hacia afuera. Hacia arriba, aprende a hablar. Vamos a intentarlo. Bueno, amigas y amigos, recuerden siempre protegerse la vista con gafas protectoras. No queremos dañar los ojos. Vamos a ver si al liberar la válvula, el aire empujado es capaz de levantar la botella. En 3, 2... Espera un momento. 3, 2, 1... ¡Funcionó! El principio de acción y reacción nos dice que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Oye, pero si eso lo dijo Newton, no Confucio. Bueno, y si ahora recordamos nuestra fórmula de fuerza, que es masa por aceleración, podemos incrementar nuestra fuerza, que es lo que va a levantar el cohete, si incrementamos la masa de nuestro propelente, que es en este caso el aire que está adentro. Pero, ¿cómo hacemos que el aire sea más pesado? Así es, tenemos harina. ¿Estás seguro? Bueno, vamos a usar harina. Vamos a llenar la botella con harina. Y luego vamos a utilizar esa harina como propelente para ver con qué velocidad puede saltar nuestra botella. Espero no romper el techo. ¡S Fantástico! Estamos listos para la parte final tenemos nuestro nuevo propelente que es la harina en polvo y esto debería expulsar nuestra botella con mucha más velocidad que en el intento anterior estoy nervioso vamos a intentarlo en 3, 2, 1 ¡Adiós!